¡Gohan, te digo que me obedezcas! ¡No! ¡Yo también quiero operar! ¡Quiero vengar la muerte del señor Piccolo! ¡Váyanse de aquí! ¡Ustedes solo me estorban! ¿Acaso quieres que todos mueran? ¡Goku! ¡Por favor, papá! ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. ¡Cuidado, Trini! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Krini, no! ¡No, Trini! ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Y ahora, ¿quién fue? Ahora fue Krillin. Y el siguiente será ese pequeño. ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¡Eres un maldito! ¡Gracias! Gohan, escúchame con atención, quiero que te lleves a Pícoro y se alejen de este planeta, él aún sigue con vida ¿Qué no lo entiendes, Gohan? ¡Vete de aquí antes de que sea demasiado tarde! ¡Obedece! ¡Sí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! 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 La furia de Goku ha sobrepasado todos los límites ¿Qué significará la transformación de Goku?